Hola mis queridos criminales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Full y bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto 4. Bueno, en esta ocasión vamos a estar completando unas cuantas misioncitas nuevamente. Vamos a iniciar con la siguiente misión que vamos a tener con Manny, así que vamos a dirigirnos a ese lugar. Una vez que llegue les mostraré obviamente que está bastante cerca. Bien, una vez llegando con Manny vamos a tener aquí la misión Street Sweeper. Así que vamos a ello. Oh, good to meet you. Uh, I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police, it's a dirty word, man. Manny, I got things to do. You, off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't right for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. Whatever, man. Fucking punk. Yo, listen, old boy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was gonna get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. The streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Bueno, después de esa escena tan interesante, lo que vamos a hacer es conseguir un vehículo. Es vital tener un vehículo, así que vamos a intentar conseguir alguno. No importa si, obviamente, pues, lo robamos o no sé. El problema, el chiste, más bien, es tener un vehículo. Eso es lo importante. Una vez que tengamos un vehículo, vamos a dirigirnos directamente al lugar en donde, pues, está marcando el mapa. Que está, pues, relativamente cerca, como lo pueden ver. Vamos a quitar la música, como siempre, ya lo saben, para evitar los temas de derechos de autor, ¿no? Bueno, una vez llegando al lugar, que, como pueden ver, está bastante cerca, realmente lo que tenemos que hacer es, pues, eliminar a estos tipos, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo que sugiero que hagan, es que atropellen a estos. Joder. Bueno, hay que intentar atropellar a los tipos, ¿no? Joder, bueno. Tal vez, ¿no? Maldita sea, lo estoy haciendo terriblemente abajo. Joder. Bueno, hay que intentar, ahora sí, por ejemplo, a este, ya lo atropellamos, excelente. Esperando que no nos maten, ¿no? Obvio. Bueno, aquí dentro hay dos, dos tipos. Joder. Entonces, aquí lo atropellamos y vamos a intentar, ahora, deshacernos de él. Joder. Bueno, tiene un subcuisil y puede ser un problema. Bueno, vamos a tener que bajar y deshacernos de él personalmente, ¿no? Uf, joder. Sí me dio unos cuantos disparitos. Ahora sí, descansa en paz, por favor. Y vamos a tomar nuevamente el vehículo sin ningún problema, yo creo. Bueno, ahora sí, hay que dirigirnos directamente por este tipo. Bueno, esperando que no nos hayan jodido, ¿no? Creo que todo bien. Vamos a estar utilizando la pistolita sin ningún problema. Sí, excelente. Creo que sí, sí funciona. Si no, pues ahorita robamos algún otro vehículo. Lo tomamos prestado, ¿no? Porque, bueno, hay que seguir a estos tipos y vamos a tener que dispararles, obviamente, esperando que no nos exploten. Joder, son bastante buenos. Vamos, maldita sea. Y a ellos no los persigue la policía, pero a mí sí, maldita sea. ¿Por qué? Tenía que ser, ¿verdad? La dificultad del juego. Bueno, ya nos deshicimos de uno. Hay que deshacernos de él de la izquierda también. El que va conduciendo porque puede ser una molestia. Maldita sea la policía, ¿eh? ¿Cómo joder? Normalmente no estorba en esta misión, pero justo ahora sí, de verdad. Maldita sea, de verdad, policía. Eres tan maldita basura. Bueno, hay que intentar deshacernos del tipo que está conduciendo, obviamente, sin ningún problema. Y, bueno, una vez que nos hayamos deshecho de él, creo que tendremos resuelto la misión excelente. Y con esto hemos completado la misión. Bien, pues ahora lo único que tenemos que hacer es escapar de la policía, obviamente, y esperando que no nos maten. Pero lo importante es que aquí vamos a indicarle a Manny que hemos terminado la misión. Obvio. Joder, no puedo escapar de la policía. Bueno, después de que hemos terminado la misión, vamos a esperar porque vamos a recibir una llamada de Malory. ¿Ok? Que va a ser bastante, bastante importante, ¿eh? Bueno, después de un tiempo, como pueden ver, aquí estoy con una llamada de Malory. ¿Estás cansado de Manny, ¿eh? Estaba cansado de él, así que lo vio. Bien, y es momento de conocer a Elizabeth Torres, así que vamos a ella y las mostraré cuando llegue, venga. Bien, amigos, ahora sí, vamos directamente a la misión. Vamos llegando a donde se encuentra Elizabeth Torres. Y la misión es Lock Off the Irish. Oh, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Hey, wait, espera. Jorge, él está conmigo. Liz, esta es Nico, hermano de suena. Y Nico, esta es Elizabeth. Ella es una amiga. Ella te va a dar algo de trabajo. Ok, gracias, mamá. Así que, chico, ¿sabes de este negocio? Yo sé sobre protección. ¿Qué necesitas? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. True. Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. So, Paki is shopping, but I've never trusted the people he's buying off. And I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling. Ah, maybe. All right, tough guy. Let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buenas suerte. So, he seems okay. No, he's totally cool. Yeah, he's like family. Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. You got a good look at me. Bien, después de esa escena acabamos de conocer a un personaje bastante importante que sería Paki McRuddy. McRuddy. No sé, su nombre está un poco extraño de pronunciar, pero bueno. Después de que hemos conocido a este personaje tan importante, vamos a tener que dirigirnos al lugar donde nos está indicando que prácticamente es a unos metros. bastante cerca realmente. Entonces, bueno, vamos directamente aquí y vamos a ingresar al edificio que ahora sí viene a lo interesante, ¿ok? Vamos a aprender a usar el rifle de francotirador. Ok, entonces, bueno, nos están indicando que tomemos el rifle de precisión que prácticamente se encuentra en el techo. Vamos a intentar hacerlo bastante rápido. Podemos saltar aquí y como pueden ver subirá mucho más rápido. Ok, y nuevamente saltamos. Todo cool, todo correcto. Yo que me alegro. Bien, ahora sí. Tenemos aquí el rifle de precisión y vamos a dirigirnos al lugar estratégico. A partir de aquí viene lo bueno, ¿no? Bueno, es nuestro turno de vigilar la reunión. Simplemente vamos a tener que apuntar y aquí nos indicarán todas las cosas que, bueno, vamos a necesitar para poder manejar adecuadamente el rifle. Bueno, como pueden ver todo se fue al carajo, entonces ahora sí tendremos que deshacernos de estos enemigos, justo así, con disparitos buenos. Justo así, otro bueno ahí. Ah, no le di en la cabeza, maldita sea. Eso fue malo. Ahora sí, que descanse en paz. Y usted también. Ok, descanse en paz. Y joder. Ah, bueno, aquí está para aquí. Hay que deshacernos de este enemigo también. Ok, excelente. Vamos a esperar que vengan estos. Ok, también. Vamos a esperar a ver más o menos dónde se posicionan. Porque es mejor gastar menos, las menos balas de francotirador que gastemos, mejor. Ok, qué maldito. A ver, vamos a esperar que dispare el maldito. Ahí, joder, excelente. Ahora, nuevamente, este que dispare. Maldita sea. Ahí, bueno. Vamos a esperar que este dispare. Ahí, bueno. Ok. Ahora el último se está subiendo al vehículo. Nosotros simplemente le vamos a dar uno. Y listo. Con esto habremos completado prácticamente la misión. Podremos bajar ahora del edificio sin ningún problema. Incluso podremos dirigirnos exactamente a donde estaba Paki. Porque ya hemos completado la misión para Elisabetta. Y además hemos conseguido su contacto. Bueno, y con eso hemos completado ya esta misión. Ahora me dirigiré al lugar. Tomaré tal vez las balitas que quedaron. Si quedaron algunas. Y obviamente, pues, nos dirigiremos ahora con Elisabetta. Bueno, vamos con ella y continuaremos con la siguiente misión. Vamos a ver qué es esto. Ah, el subfusil, que siempre viene bien. Bueno, después de tomar todas estas armitas, vamos con Elisabetta Torres. Vamos a ello. Muy bien. Y ahora vamos llegando a donde se encuentra Elisabetta. Así que vamos a completar la siguiente misión. Que su nombre es Blow Your Cover. Bueno, vamos a ello. Ah, esta bien desde aquí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ay, cico. Ay. No, Johnny is sitting on a big pile of heroin. I don't go near this stuff, professionally. But I found him a buyer. We're nervous. Will you oversee the deal and check everything that's called? Hey, Playboy, ex, this is Nico, and Nico is Playboy. What's up, money? Playboy is going along with you. I want as many people around this deal as possible. Well, after this scene, obviously, the only thing we have to do is complete the mission. We're going to take a Playboy to the apartment of the contacto, which is a little far, so I'll cut the path precisely because it's too far. Well, also, in this mission, we're going to meet a very important person, which is Playboy X, so let's go to the place and continue with the mission. Well, how come we haven't met before? You obviously ain't been big time. I started small like you, Playboy, slinging rocks on the corner, sticking cats up, all type of shit. Them was the old days. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump, cats say how high. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? I'm always looking for work. If it pays, that is. I pay like a Slomberg sax bonus, bitch. It's Christmas every day when you rolling with this new. So you got work? Not yet. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that biker. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all the type of crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the lost? They in some heavy type of gang wars, what I heard. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. Not big enough for some people. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyways, be careful of this cat. Don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist as shit, is all. Fuck off. I ain't gonna lose a game. I'm worried about that. I just need to slide the one in front of all the guys. Yes, I'm gonna lose. The last one is getting into the line. All the guys' car up. You can just come before you. I'll have to get a bomb! This car up, right? Oh, my god. This car up. It's just like the movies, buddy. Bueno, una vez llegando vamos a encontrarnos nuevamente con Johnny y aquí empieza lo bueno. Y efectivamente todo se jodió entonces es nuestro momento, hay que deshacernos primero de este porque es un maldito tramposo, maldito policía encubierto, no nos estés jodiendo por favor. Maldita sea, está difícil apuntarla a través de todo esto, ahora sí ya es momento de que descanse en paz y ahora tú también hay que descansar en paz amigo, por favor descansa. Vamos a tomar esta arma, bueno unas cuantas malditas, no más que nada, que es lo más importante, estar bien equipado para poder sobrevivir en esta situación. Vamos a cubrirnos aquí y hay que deshacernos de este, cuidadito aquí, bueno se cayó, no sé si eso había contado y una vez que deje de disparar vamos a deshacernos de esto, para que no nos mate ¿no? Oh joder, le falta un disparo, oh maldita sea, si me dio un disparito al maldito. Bueno el tipo que se cayó por las escaleras supongo que dejó su arma, así que voy a tomarla por si acaso, no dejar atrás el playboy, obvio. Y bueno, una vez que hemos tomado sus balitas hay que tener cuidado con la siguiente parte, porque aquí va a aparecer un poli, joder, y puede ser una molestia. Ahora sí hay que intentar hacer que descanse, excelente, y hay que tener cuidado con el que está atrasito de aquí, así que hay que deshacernos de él de igual manera ¿no? Bueno vamos a seguir subiendo, pero lo siguiente es bastante interesante ¿no? Vamos a intentar deshacernos de los polis, aquí está uno, y bueno que descanse en paz, y el que está aquí atrasito, hay que intentar deshacernos de él de igual manera. Así, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a tomar sus balitas y vamos a seguir subiendo, hay que tener cuidado porque ahora sí se pone bueno ¿eh? Se pone buenísimo. Ok, maldita, se cubrió, muy bueno, estuvo bien ¿eh? Vamos a esperar que descanse, pero es que el maldito... Ah, excelente, así, ahora sí que lo tenemos ahí arrinconado, vamos a poder dispararle más a gusto, excelente, y bueno vamos a intentar seguir a Playboy X, justo así, vamos a intentar deshacernos de este tipo. Muy bien, vamos a recargar nuestra arma porque la pistolita siempre es útil ¿eh? Siempre está siendo bastante útil, uy cuidadito, no nos vayamos a caer. Chaleco antibalas, siempre viene bien, y hay que deshacernos de este tipo, hay que deshacernos de este, también, excelente. Ahora hay que deshacernos de este, excelente. Vale, 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 recuerden siempre a la cabeza, es lo mejor porque nos ayudará bastante. Baja, baja Playboy. Ahora cuidadito aquí con este que viene por aquí, joder, puede ser un problema, de igual manera. Y ahora sí, ya tenemos nivel de búsqueda, vamos a tener que bajar aquí, hay que tener cuidado porque aquí vamos a bajar apuntando precisamente porque hay bastantes enemigos ¿eh? Hay que tener cuidadito aquí, estoy tomando una escopetita, y aquí, bueno, hay que tener bastante cuidado. Ahora sí, aquí hemos visto un enemigo, y vamos a bajar. Ahora sí, vamos a tener cuidado a continuación, vamos a seguir avanzando despacio, porque esto puede ser problemático. También, además, vamos consiguiendo bastantes balas, que siempre es bueno, es bueno hacer, es bueno tener bastantes balas siempre, siempre ayuda demasiado. Ahora, cuidado con este policía, como cualquier otro, vamos a esperar que descanse en paz. Y ahora este también, ok, excelente. Ahora, una vez saliendo de aquí, vamos a tener que esperar a Playboy X, así que hay que apresurarnos a tomar un vehículo que, bueno, yo sugiero tomar el vehículo, pues, que es un automóvil, ¿no? Bueno, no una motocicleta, porque ahí también hay una motocicleta, pero yo sugiero tomar precisamente este, que sería el automóvil. Bueno, una vez aquí, los policías por ahora no sabrán que somos nosotros el problema. Bueno, ya, ya lo saben, entonces nos van a empezar a perseguir. Nosotros tendremos que perder el nivel de búsqueda, prácticamente. Recuerden, bueno, voy a estar quitando la radio en caso de que esté prendida, porque siempre es bastante molesto. Los derechos de autor, ¿no? El copyright. Bueno, ya salimos de la visión de la policía, vamos a intentar ocultarnos un poco. Esperando que desaparezca el nivel de búsqueda, excelente, y ahora únicamente lo que tenemos que hacer es llevar a Playboy X a su casa. Entonces vamos a llevarlo a su piso franco, y una vez que lleguemos allí, pues, ya les mostraré. Lo voy a cortar nuevamente porque el trayecto es demasiado largo. Bueno, no, no lo cortaré porque los diálogos están interesantes, porque ya mencionaron a Duane, que es un personaje que próximamente aparecerá. Es bastante bueno. Bueno, obviamente tiene que ver con la trama, entonces pues vamos a llevarlo directamente a su casa. Como pueden ver, pues, estamos desbloqueando una nueva isla, allí ya lo tenemos en el mapa. Y bueno, esta nueva isla ya prácticamente tendremos misiones allí, una vez terminando con esta, porque hemos adquirido, como notarán, el contrato de Playboy X. Bueno, siempre y cuando sean interesantes y se puedan manejar, porque a veces agregan y agregan cosas y no saben qué hacer con tantas cosas. Pero bueno, vamos a hacer que lleguemos directamente a la mansión de Playboy X. Qué envidia, yo también quisiera tener una mansión. Bueno, vamos directamente al lugar. Esto sin ningún problema, creo que es parte de, pues, la ciudadcita. Joder, bueno, ya nuestro carro está todo destruido y ya va a ser difícil conducirlo, porque ya cuando las llantas están así todas chuecas y así, pues, el dar las vueltas y todo se vuelve bastante más complicado. Pero, pues, ya hemos llegado prácticamente al lugar, no debería de haber mucho problema. Esta sería la última misión que vamos a completar en este video y, pues, fue un poco larga precisamente por el tiroteo, ¿no? Ay, joder, ¿qué fue eso? Qué buen choque es, qué interesante. Pero bueno, vamos a llegar y hemos terminado esta misión, ahora sí, prácticamente. Ah, cierto, hay que dejarlo en su casita. Bien, amigos, pues, esto ha terminado, ¿no? Entonces, por ahora, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado, les haya servido, les haya funcionado. Ya saben, de ser así, dejen un like, dejen su comentario, suscríbanse y activen las notificaciones. Vamos a notificar a Estel, a Elisabetta, que hemos terminado la misión. Bueno, si el video te gustó, si no te gustó, siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios. Siempre es bienvenida. Por último, me gustaría recomendarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que en este momento están apareciendo en pantalla y se encuentran en la descripción de este video. Tanto Facebook como Twitter, ya depende de qué red social te guste más, ahí están ambas opciones. Y además, actualizo cada vez que subo un nuevo video a YouTube y hay otro tipo de contenido también. Por si te gusta mi contenido, puedes seguirme y apoyarme también por allí. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, se los agradezco bastante y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Cuídense bastante, criminales. Espero que estén bastante bien. Adiós. Bueno, en esta ocasión recibimos una llamada de Roma. Y con esta llamada de Roma terminamos el video, ¿vale? Y bueno, ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Cuídense bastante, criminales. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!